desarrollaremos para ello vamos a aplicar esta propiedad para eso entonces primero baja la base y ahora se multiplican los exponentes como hay varios exponentes por eso esta fórmula menos 1 por 2 primero el menos ahora 1 por 2 2 verdad así el menos y ahora el 2 cuando hay un exponente negativo aplicamos lo que está por acá el cual dice que es igual a 1 sobre todo esto pero ya sin el menos o sea así ya aplicamos ahora debajo 2 multiplicado por sí mismo dos veces 2 por 2 4 y listo un cuarto